Bueno, le voy a decir que Sin Seleo se volcó. Todos los medios informativos, alcaldía, gobernación, fondo mixto y la prensa y todos me han acompañado. Y yo me siento supremamente agradecido de todo y muy satisfecho y orgulloso. Bueno, grabado, tengo ensayo 110, pero tengo muchas canciones inéditas, como 200. Bueno, los que más resaltan son los temas corralejeros, de Corraleja en Corraleja. Y ahora vino uno viral que se hizo viral, que es Imágenes. Cantan los niñitos de 3 años, 4 años, y los viejos, y los nuevos, y todo el mundo. En la Corraleja lo cobre a todo el mundo. Yo soy de Sin Seleo. Yo soy de Sin Seleo en 1940, yo estoy viejito ya. Es que yo desde pequeño tuve la influencia de mi papá, que cantaba allá. Y nosotros vivimos en unas vincas, y él cantaba en las noches. Bajo la luna clara, las canciones de Carlos Gardel, de Agustín Lara. Granada en esa época. Ese tipo era un cantante extraordinario. Y desde ahí después yo me... Tuve la incidencia de conocer la orquesta de Don Pedro Humulé, Juan de la Cruz Piña, Peyo Torres y sus diablo de ritmo. Y ahí me llenaron. Después me fui a Barranquilla y recibí toda la influencia del Caribe. Ricardo Rey, la Sonora Matancera, los Tropicales, Rabillo. Y ya cuando me vine de Barranquilla para acá, entonces el compadre Peyo Torres, mi querido amigo, me acogió, me montó dos temas, con la Rocha Alemana y Gracielita. Y después lo grabamos en un proyecto que la Universidad de Cartagena nos auspició. Es que la cultura de nosotros es raízal en la música, es el porro. Entonces no tenemos que abandonar el porro, tenemos que darle impulso, impulsarlo, componiendo porros, bandango, y para que nuestra región no se quede atrás con las otras musicalidades. Dios los bendiga a todos.